Clase de español nivel intermedio. Así es, en esta clase de hoy, nuestro tema es el uso del pronombre personal voz, segunda persona singular familiar, el imperativo. ¡Sarrita! ¡Habla español! Jacobito, bebe leche, no bebas coca-cola. Mary, escucha a tus padres. María, viví tu vida. Rachel, estudia en casa. Guillermo, vení aquí. Victor, escribí las oraciones. Ana, levantate. Mateito, mirame. En la clase de español, grabación es contacto. En esta ocasión, el imperativo con el pronombre voz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!